Un reencuentro con el pueblo salvadoreño, así calificaron los Guaraguau su visita al país después de casi cuatro años de no presentarse en el territorio nacional. Es una canción comprometida con las luchas del pueblo hondureño, canción que le cedimos al Padre Melo que forma parte de esa iglesia de Jesús. Fuimos recibidos como siempre, con mucho cariño por el pueblo salvadoreño y queremos que cada uno de ustedes puedan asistir a nuestro concierto, estén allí para reencontrarnos nuevamente con el canto y con la alegría de sentirnos otra vez juntos. Una recopilación de los éxitos ya conocidos y canciones nuevas serán parte del repertorio musical que brindarán a partir de este miércoles 3 de diciembre en Zácate Coluca, San Sebastián Salitrío, Ciudad Delgado y San Pedro Mazahuat. Todos los conciertos son a las seis y cierran la gira el martes nueve en el Divisadero Morazán, esas son todas las giras, hay un disco que recoge las canciones que han hecho para El Salvador y que son conocidas de los salvadoreños, más otras canciones que han estado en los discos y son poco conocidas también, entonces todo eso se estará viendo en los discos que ellos traen. Los Goraguau visitaron la Secretaría de Cultura de la Presidencia y el equipo de trabajo de esta cartera de Estado aprovechó para fotografiarse con todos los integrantes de esta querida agrupación venezolana.